Y mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley para rebajar de 15 a 6 semanas el plazo para votar en ese estado, abortar, digo. Y las protestas, por supuesto que no se hicieron esperar. Los manifestantes se reunieron frente a la Cámara de Representantes Estatal y cabe señalar que la ley tiene excepciones como que el feto no sea viable, que el embarazo ponga en peligro a la madre o que sea fruto de una violación o incesto y no supere las 15 semanas. Antes de entrar en vigor, el Tribunal Supremo de Florida deberá pronunciarse sobre un recurso presentado por varias asociaciones en contra de esta ley.